Juntos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día. En este día nuestra iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Lucía, año 304, virgen y mártir. Mientras vivió, conservó encendida la lámpara esperando al esposo, razón por la cual después de su martirio, mereció entrar con él y poseer la luz indefectible. Nació en Siracusa, Italia, a finales del siglo III, en el seno de una noble familia cristiana. Así como otras grandes santas de la época, como Santa Inés y Santa Cecilia, Santa Lucía se consagró desde joven a Dios e hizo votos de virginidad perpetua. Pero su madre, Eutiquia, la había comprometido con un pretendiente que estaba enamorado de su extraordinaria belleza. Lucía logró convencerla de que desistiera de comprometerla después de un viaje de peregrinación a la tumba de Santa Águeda. En este viaje, Eutiquia se curó de todos sus males y aceptó que su hija cediera su dote a los pobres. El pretendiente, decepcionado por la ruptura del compromiso, se enfureció y juró venganza tan pronto como supo que la negativa de Lucía se debía al hecho de que ella era cristiana. Este hombre la denunció ante el precónsul romano Pascasio, quien la llamó a comparecer ante él. Durante su juicio, tuvo un lugar, un diálogo muy dramático, en el que brilló la firmeza y la constancia de la mártir. Como no renunció a la fe, Lucía fue rociada con aceite, colocada sobre madera y torturada con fuego, pero las llamas no la tocaron. Finalmente, la pusieron de rodillas y con la espada fue decapitada. Recibió la corona del martirio en el año 304. Recibió la corona del martirio en el año 304.